Música Música Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con la neurocientífica Verónica Piatti. Bueno, Vero, buenas tardes. Primero y principal agradecerte profundamente que en tus horas de descanso, que en tus horas de relax te has tomado tu tiempo para recibirnos. Es un placer para nosotros estar aquí con vos. Y bueno, contanos un poco qué significó este hallazgo tan importante para la ciencia a nivel mundial. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por querer hacer esta nota y llevarla a la gente lo que hacemos como científicos así que la verdad para mí también es un honor que vengan hasta aquí con este calor a charlar conmigo. Bueno, este descubrimiento fue un trabajo en grupo con mi grupo allá en Estados Unidos mientras yo hacía mi postdoctorado trabajando en la Universidad de California con la doctora Jill Leuke. y bueno, lo que tratábamos de ver era si el giro dentado, que es una estructura adentro del hipocampo, dentro del cerebro que no se sabía muy bien para qué sirve. Hay como distintas evidencias que sirven para discriminar patrones otras evidencias que servían para la memoria memorias de largo plazo otras evidencias de memoria de corto plazo como es la memoria RAM. La memoria RAM es una memoria temporal que dura minutos puede durar una hora de acuerdo pero al final del día se borró todo y después tiene que todo volver a comenzar. Ya había algunas evidencias de eso por un lado que esta estructura podía favorecer esta memoria y por otro lado había evidencias que estas oscilaciones rápidas que ocurren en el cerebro ocurren muchas oscilaciones o sea, actividad neuronal es como que imaginemos que muchos cables se enciendan todos juntos y pudieran emitir una luz esa luz puede comunicar a otra región bueno, eso ya también está descrito y hay muchos tipos de comunicación así de regiones entre distintas regiones del cerebro para justamente hacer todo hablar, hacer lo que hacemos pensar, etc. y había evidencias que un tipo de oscilaciones muy rápidas que están entre los 150 y los 250 Hz favorecía también la memoria de trabajo y nosotros lo que hicimos fueron unir las dos cosas ver justamente si el giro dentado favorecía estas oscilaciones y si todo eso en conjunto favorecía la memoria RAM que es la memoria de trabajo y en particular nosotros trabajamos la memoria de trabajo espacial o sea, es la que tiene en cuenta todo lo que estamos pensando para poder movernos en un espacio físico para poder resolver una tarea a un corto plazo y resolver llegar a una meta y bueno la verdad que fue buenísimo porque sí porque favorece a la memoria de trabajo porque favorece estas oscilaciones rápidas y con eso los animales tienen una mejor performance a ver si nosotros sacamos el giro dentado o sea, lo bloqueamos como que nos olvidamos que existe los animales también pueden resolver la tarea todo este trabajo es en animales en ratas principalmente en ratas pero la resuelven con mayor errores tienen mayor errores haciendo esta tarea en cambio si tienen esta estructura hay muchas más de estas oscilaciones rápidas que se llaman sharp wave ripples que ocurren especialmente se generan en CA3 CA3 es la estructura a la que el giro dentado le envía la información y ahí se generan estas oscilaciones y se transmiten a otras regiones y durante las mismas se reactivan un montón de neuronas se vuelven como a encender cada uno de esos cablecitos que se encendieron cuando vos viviste en el pasado cuando estás en el presente y algunos de los que van al futuro entonces ahí se une toda la información y eso permite enviar una información concreta para resolver algo concreto muy bien y esto si bien ustedes fueron los descubridores a otra gente o a otros científicos les va a servir por ejemplo para tratar qué enfermedades o para avanzar sobre qué curas claro muy linda la pregunta si nosotros hacemos ciencia básica o sea vamos estudiando cómo funciona el cerebro cómo funciona el grupo de neuronas esto para mí tiene un montón de esperanza para estudiar otras enfermedades o sea para otros equipos que estudian enfermedades porque por ejemplo en modelos animales ¿no? humanos todavía no se puede trabajar de esta manera así que a veces en ratas o en ratones se genera Alzheimer por ejemplo o se genera esquizofrenia en los mismos por ejemplo en los animales que se puede generar Alzheimer que tienen déficit de memoria hay de menos de estas oscilaciones bien o sea que eso es inducido por ustedes el Alzheimer no nosotros pero los grupos que trabajan en eso sí 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 y distintos modelos hay unos modelos que tienen de menos estas oscilaciones y otros que no tienen de menos en número pero que son más chiquitas o sea tienen una amplitud en voltaje tal cual la corriente pueden medir 3 milivolts pero en estos modelos de Alzheimer pueden medir 1 milivolts de voltaje en Alzheimer y por eso se correlaciona con que estos animales también tengan problemas de memoria en la esquizofrenia que justamente es todo como lo opuesto en la esquizofrenia vos tenés alucinaciones y ves cosas que en realidad no existen o pensás que sos realmente como no sos bueno en los modelos animales donde se trata de simular obviamente no va a ser lo mismo porque esquizofrenia es algo incluso sumamente más complejo que el Alzheimer en estos modelos hay de más o son más grandes entonces es como que se correlaciona justamente con modelos de enfermedades que también tienen problemas en estas cosas lo interesante es que digamos trabajar en vivo como trabajamos nosotros con los animales y poder registrar muchas neuronas en simultáneo y registrar como se activan como se encienden vos justamente observas es algo tan poderoso de que muchas neuronas se enciendan todas juntas que un pequeño desbalance puede producir grandes problemas haber descubierto o con mi grupo que una región como el giro ventado favorece esas oscilaciones es 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 muy muy para mi muy esperanzador para que acá muchos años se pueda llegar no a una cura quizás pero lo mejor a alivianar los síntomas esto que ustedes descubren pregunto creo que la mayoría de la gente por ahí que no está demasiado papá en el tema como yo lo pueden preguntar ustedes estaban estudiando específicamente si son el cerebro para ver si pueden descubrir eso o de tanto investigar y investigar el cerebro llegaron a eso no por casualidad pero bueno se encontraron con eso si te entiendo es muy linda tu pregunta bueno yo soy fanática del giro ventado o sea de hecho este es el caballito de mar que se llama hipocampo es la estructura donde adentro se alberga el giro ventado y justamente se llama hipocampo al hipocampo la región del cerebro porque se parece en el humano al caballito de mar dado vuelta así entonces cuando yo me fui a hacer el postdo primero cuando yo empecé mi doctorado en la universidad de buenos aires en buenos aires fue trabajando en el giro ventado y por qué porque en el giro ventado es una de las únicas regiones del cerebro donde se generan neuronas nuevas esos cablecitos que yo digo que hasta yo cuando estudié en la facultad estudié que se morían todas porque eso era lo que se sabía era el dogma vos naces con una neurona y con esa vivís cuando se te empiezan a morir bueno empiezan los problemas o otros problemas empiezan por otras cosas pero uno de los problemas puede empezar por la muerte de las neuronas bueno cuando yo estaba trabajando en inmunología esto fue una beca que tuve después de mi tesina para recibirme de bióloga o sea yo pasé por neuroendócrino por inmunología a pesar de que siempre soñaba con neurociencia pero bueno no tenía posibilidad de trabajar con neurociencia así que trabajaba en otras ramas que también me gustan y bueno cuando yo estaba trabajando ahí llegó Alejandro Schinder a la argentina Alejandro Schinder es incluso mi jefe actual y fue mi jefe en el doctorado que había descubierto allá haciendo su postdoc en Estados Unidos que estas neuronas que se generan nuevas funcionan o sea se encienden ahora que hacen y estamos estudiando claro y tampoco es que porque se enciendan o funcionen se la pueden implantar en cualquier parte donde se muere en otra perfecto claro no 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 de hecho hay grupos que tratan de hacer eso sería maravilloso pero que pasa si vos las sacas de su zona que es el girondentado y las implantas en la zona donde se murieron y terminan que terminan muriéndose y si no se mueren terminan conectándose de mala manera imagínate que vos conectes cables de mala manera que es un cortocircuito tremendo es muchísimo peor por eso muchos estudios trabajando en eso yo cuando me fui a Buenos Aires enloquecida por este tema que gracias a Dios conseguí también una beca para poder ir a estudiar a Buenos Aires con este señor Alejandro Schinder fue justamente para estudiar el desarrollo de estas neuronas en el girodentado y mi trabajo de tesis doctoral se basó en eso pero sin estudiar la función de estas neuronas cuando yo terminé la tesis de doctorado dije ah bueno yo ahora quiero estudiar para qué sirven porque la verdad que me llama mucho la atención que para qué sirven pero cuando empecé a estudiar muchísimo bueno sigo estudiando siempre es un continuo no es que empecé perdón me di cuenta que del mismo del mismo centro donde se regeneran tampoco se sabe mucho entonces directamente fui a estudiar para qué sirve ese centro que es el girodentado o sea uno de los proyectos era estudiar esto con memoria de trabajo que justamente es el trabajo que publicamos ahora recientemente tuve otro proyecto o sea tuve dos proyectos muy grandes en Estados Unidos con Jill y el otro todavía estoy trabajando para poder publicar que se trata sobre las neuronas nuevas sobre justamente su función y ahora cuando volví a la Argentina seguimos estudiando la función de estas neuronas y cómo se conectan con el circuito río abajo o sea cómo se conectan hacia adelante ya está descubierto totalmente ahora hacia abajo hay algunas cosas que todavía falta muchísimo estudiar entonces pensando en tu pregunta básicamente era pensando no en las oscilaciones rápidas sino pensando en el giro aventado o sea qué hace el giro aventado y registrando ahí después mientras estábamos trabajando surgió una publicación de otro grupo de Estados Unidos que había descubierto que estas oscilaciones favorecían la memoria de trabajo entonces fue después era como la pregunta era simple bueno quizás lo que el giro aventado ayuda a favorecer la memoria de trabajo era a través de la generación de estas oscilaciones rápidas y sí lo fue buenísimo si fue buenísimo y fue muy muy importante bueno para tu carrera pero además se publicó en revistas importantes de Estados Unidos a nivel nacional también tuvo gran repercusión sí tuve mucha suerte y la verdad agradecida eternamente de trabajar con un grupo que trabaja muy duro todos trabajamos muy duro y pusieron pero muchas garras para poder publicar ahí o sea en esta revista se llama Nature Neuroscience está como en la segunda categoría después de las top que son Nature Neuroscience esta está en segundo pero es tiene un impacto muy alto en el mundo así que estamos muy felices por haber publicado ahí incluso este trabajo se viene tratando de publicar en el 2015 vos lo envías a la revista y la revista lo envía un jurado distintas personas en el mundo que no las conoce son anónimas el jurado te dice hay falta esto falta lo otro esto indica la importancia de la revista también claro claro mientras más alta más más te piden más cosas y te piden más es más difícil de publicar y estuvo del 2015 hasta ahora o sea casi tres años ida y vuelta y de vuelta y de vuelta y rehaciendo cosas por suerte en este rehacer fue todo trabajo de Tacuya yo ya estaba acá y ya digamos yo lo que contribuía ahí ya fue mi contribución desde aquí yo ya no pude trabajar más porque eran muchos análisis lo que pedían yo básicamente yo lo que me especialicé a hacer allá fue en hacer los registros en vivo los experimentos pero yo este trabajo que hacemos es tan complejo que sí o sí necesitamos trabajar en grupo porque después además de registrar las neuronas miles de datos hay que analizarlas básicamente tienen que ser personas que saben programar en computadora físicos matemáticos porque hay que escribir hasta programas nuevos para poder analizar todo esto y bueno eso por suerte tuve la suerte de tener un compañero como Tacuya que sabe de eso y hizo esa parte Tacuya es Tacuya Sasaki es japonés sí te saco un poquito de la actualidad como que empezamos por el último por el último yo te quería preguntar ¿cómo llega una chica de campo de Sacanta vecina de la ciudad de Rollito a estar en una de las revistas más importantes del mundo en Estados Unidos ¿cómo fue ese camino? ¿en qué momento tu vida nace esta vocación este estudio un poco ya lo que contaste pero fuiste a la escuela primaria de Sacanta sí la escuela primaria la escuela secundaria mira la verdad que no hay un punto exacto y es un camino larguísimo si tenés tiempo te puedo contar acá podemos estar dos horas pero tratando de resumir un poco es como que desde muy chica siempre tuve curiosidad por las cosas los fenómenos naturales preguntarme el porqué de las cosas más que todo acá viviendo en el campo rodeada de naturaleza y trabajando con los animales siempre me interesó mucho eso pero no tenía la menor idea de que era ser biólogo y no me gustaba la idea de ser científico tampoco porque me parecía que los científicos esto con guardapolvo y Erlenmeyer y qué sé yo digo esto yo no lo voy a poder hacer nunca en mi vida y además viste la idea de que los científicos están siempre encerrados bueno sí un poco sí pero también tenemos momentos de paz y de poder salir a la naturaleza entonces no yo ser científico no quería ser pero bueno después tuve la suerte de tener hermanos mayores mi hermana Eleonora y mi hermano Luis Piatiz y ellos estudiando en la universidad de Córdoba distintas carreras me contaban anécdotas de biólogos que iban a la facultad de agronomía a hacer experimentos mi hermano haciendo ingeniería agronomía que me contaban esto y yo ¿qué es eso? wow qué divertido me reinteresa bueno entonces ahí me enteré de la carrera ciencias biológicas y después además tuve la suerte de que nuestro colegio secundario acá de Sacanta participó en unas olimpiadas en biología así que pude participar en esas olimpiadas y entrenarme con Alicia Redicial también una persona que es buenísima y me ayudó muchísimo enseñándome un montón de cosas de biología y bueno ahí me encantó ahí es como que sentí la biología era lo mío pero todavía no sabía que iba o sea ni que iba a ser científica ni nada ahí empecé la carrera de biología ¿qué iba a hacer de mi vida? no tenía ni idea pero me encantaba estudiar la biología y bueno la verdad que sí cada día era como sí esto es lo mío y seguí y después bueno me di cuenta esto es para hacer experimentos ser científico pero hay distintas ramas conociendo y ya dejó de abrumarme esa idea de científico loco porque realmente todos lo seamos pero bueno y bueno después cómo me dediqué a las neurociencias o sea cómo elegí la rama de neurociencias de Córdoba te recibiste y te dedicaste en Buenos Aires después sí ahí de Córdoba me recibí de bióloga y después me fui a Buenos Aires con una beca de Agencia de Agencia de Ciencia y Técnica de la Nación que era una beca dentro de un subsidio que había ganado Alejandro Jinder esta persona con la que yo me fui pero yo en el medio pasé por neuroendopio inmunología otras cátedras haciendo otros trabajos porque no había lugar para hacer neurociencia en Córdoba o sea no había plata digamos había muchos chicos ya en lista de espera para poder sacar una beca y entonces bueno cuando llegó esta persona Alejandro Jinder hablando de las neuronas nuevas y o sea el proceso de desarrollo o sea algo se está desarrollando en un cerebro adulto donde tenés miles de cables conectados cómo es que no hacen cortocircuito entonces eso me enloqueció pero mi sentimiento por seguir la neurociencia yo creo que surgió también una clase de antropología una materia optativa en la carrera de biología con el profesor Marcelino que éste hablaba de la sociedad humana de la normalidad de los que somos normales de la psicosis de las esquizoides de los maníacos depresivos y todo todo eso yo sentía un fuego interior y yo decía yo quiero entender eso yo quiero entender por qué se genera la esquizofrenia por qué somos como somos nuestro comportamiento por qué nos entendemos o por qué no nos entendemos y bueno ahí surgió mi amor por la neurociencia y lo confirmé cada día digamos y después bueno cuando llegó Ale Schindler y logré ganar la beca que él tenía en su subsidio me mudé a Buenos Aires ahí netamente hace el doctorado en neurociencia o sea el doctorado en ciencias biológicas pero con la rama en neurociencia bien y después bueno esta beca de Estados Unidos que me imagino claro eso vino mucho después porque yo el doctorado lo hice como en siete años o sea tuve dos años beca de agencia y después cinco años beca de Conicet mi jefe como él venía de hacer un postdoctorado en el exterior él me motivó mucho a que yo me fuera al exterior también o sea yo estaba comodísima y además el grupo es fantástico por eso volví ahí la gente es muy buena y muy capaz es trabajar en una burbuja es divino pero mi jefe me dijo no tenés que tener una experiencia esto te va a abrir muchos caminos él es como mi padre en la neurociencia esta persona y bueno entonces tuve que hacer caso porque era hacer eso ¿cuánto estuviste viviendo en Estados Unidos? cinco años pero el proceso de búsqueda en Estados Unidos comenzó como dos años antes de que yo terminara mi tesis porque tenés que buscar antes qué laboratorio te gusta ir a las entrevistas después ver si te seleccionan es todo un proceso también entonces por eso yo tuve la suerte de tener un buen guía un buen mentor en mi carrera de doctorado y como buenos consejos a tiempo entonces después también él me aconsejó aplicar a becas para ganar el viaje a ir a Estados Unidos a un congreso internacional muy grande muy grande que es la SFN Society for Neuroscience y se reúnen todo el mundo que hace neurociencia de todas las ramas de todas las ramas de como 20.000 30.000 personas de Estados Unidos o sea hay convention center o sea son convenciones imagínate cuatro manzanas todas unidas por puente con miles de todos edificios donde hay todos reuniones y personas que ahí llevamos nuestro trabajo nuestra lámina y contábamos aquí que son seguramente los mejores en cada especialidad o sea si los mejores o no o yo siempre ahí no era la mejor o sea o sea pero no llega cualquiera me refiero no es casualidad que vos hayas estado ahí y que todas las demás personas que hayan estado ahí se destacan en algo seguramente si trabajar como loco y tratar de ganar de ganar una beca para poder ir si vos tenés algo que presentar ya es suficiente para poder ir ahí lo que pasa es si tenés que pagar la inscripción y tenés que pagarte el viaje y bueno ahí tuve muchas entrevistas y cuando yo iba ahí generé muchas entrevistas para ir a otros lugares del mundo porque a mí me interesaba mucho digamos poder estudiar la memoria ¿no? el comportamiento cómo se genera la memoria qué es la memoria todo eso ¿no? este centro el hipocampo y además registrando en vivo entonces era como la conjunción de tres cosas que en la Argentina no se hacía entonces busqué lugares del mundo que hicieran eso y ya me reduje a muy poquitos y de eso busqué quién trabajó registrando en el giroventado que era donde yo quería trabajar y casi la única que me quedó que había publicado muy bien y era muy famosa era ella Jill Leuker y yo quería ir ahí pero ella me dijo que no entonces la primera vez me dice que no así que tuve que buscar otros lugares fui a otras entrevistas tuve otras oportunidades pero resulta que en este congreso donde temporalmente todas las entrevistas fueron durante este congreso internacional fue en el 2008 yo me fui en el 2010 o sea dos años en ese congreso bueno me pasó de todo perdí la valija bueno mire con mi mamá la primera vez en Estados Unidos hablar inglés bueno un lío bárbaro pero llegué a tiempo los últimos cinco minutos de su presentación de lámina de presentación de trabajo de un trabajo que ella había hecho en el giro aventado con registros con memoria con todo lo que a mí me gusta y bueno enseguida ella me reconoció y yo le había escrito porque te dan la credencial te ponen tu nombre y como me dice ay disculpame pero no tenemos plata no tenemos trabajo no 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 podés venir no no le digo no no vengo vengo solamente a ver tu trabajo porque me gusta y bueno ahí estuvimos charlando y después que estuvimos charlando del trabajo me dice ay si conseguís una beca quizás te podés venir y bueno ahí empezó la búsqueda de las becas de las becas de todo eso bueno pero por otro lado las becas vos aplicás un año antes y yo ya estaba terminando la tesis en el 2009 así que medio que ella me decía bueno no sé los otros que yo ya había quedado o sea ellos me estaban esperando en Canadá y en Boston o sea en dos lugares distintos que yo tenía posibilidades de hacer mi postdoc entonces medio tenía que contestar así que bueno fue de nuevo mi jefe Alejandro me dice bueno escribirlo en mail y decirle que tal persona te está esperando que tenés que sí o sí contestar y como esa tal persona también es famosa ahí ella me dice bueno yo te banco unos meses hasta que vos ganés la beca y entonces ahí me pude ir y por suerte después me salió la beca la beca es es maravillosa para toda América Latina es es un sueño poder ser Piu Piu es la beca que a mí me salió es jugar en primera división llevándola al terreno sí sí esta beca es muy buena muy buena o sea que yo deduzco por lo que vos me contás que si hubiera sido en Argentina se te hubiera complicado muchísimo no sé si hubieras llegado a este logro no 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 porque ni siquiera se hacían estos trabajos ahora durante o sea cuando yo me fui ya también había otros compañeros estudiando medio cosas similares o sea haciendo registros en vivo que han vuelto a la Argentina también así que ahora somos un grupo de algunas personas que que trabajamos en esto claro o sea por ahí en la Argentina no hay los medios pero las becas esas sí te las consiguieron desde Argentina o sea que en Argentina no se puede lograr esto pero te dan los medios para que vos lo puedas lograr desde el exterior bueno la beca fue del exterior ah es del exterior sí 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 no con INSET lo que sí vos te da es hacer algunas pasantías pero son por menor tiempo ah bien sí y ahora ¿qué se viene? y ahora porque sos muy joven ya has conseguido un logro magnífico pero supongo que tendrás mucho camino por andar todavía sí eso espero yo todavía me siento pollito bueno o sea el logro a largo plazo es tener mi grupo o sea liderar mi propio grupo de investigación tener mi espacio propio pero bueno tranquila primero primero fundamental quiero terminar los trabajos que hice con mi jefa de Jill una persona que admiro mucho y además con todas las personas que traje en equipo todavía estamos trabajando en equipo para terminar esos trabajos o sea este es el primero que sale pero espero que si tengo suerte salgan dos más y además de eso bueno trabajando también acá en Argentina la verdad tuve muchísima suerte de tener un grupo estoy en el laboratorio dejando Schinder de nuevo me aceptó de regreso y por suerte también con ICED y la misma en la misma Argentina me repatrió me ayudó muchísimo a volver así que feliz de la vida y acá en el laboratorio de Ale mira lo loco de la vida formamos un equipo también pienso que es magnífico pero como yo te decía antes yo casi que tendría que nacer de nuevo para aprender a programar ser neurocientífica computacional sería yo soy neurocientífica experimental y estos trabajos necesitan todo hay personas que lo hacen porque son genios divinos pero yo no soy ninguna genia entonces bueno para mí es fundamental trabajar en equipo y acá justo en el mismo laboratorio trabajo con Emilio Croft que es neurocientífico computacional entonces estamos trabajando juntos ahora tenemos nuestro primer becario doctoral estamos dirigiendo la tesis de doctorado que estoy en la cordobés Matías Mounaini y dirigiendo esta tesis entre los tres estamos poniendo a punto la misma técnica que nosotros hacíamos en el exterior este señor doctor Emilio también hizo su doctorado por boca afuera para empezar a enseñar y a enseñarla a los chicos acá y Matías es nuestro primer estudiante en esta técnica y además le agregamos la optogenética o sea que la técnica es la primera en la argentina se llama optoelectrofisiología en vivo o sea registramos animales y además podemos estimular con fibra óptica o sea grupos muy selectivos de neuronas estamos poniendo a punto tenemos esperanza de que todo salga bien y que podamos tener hermosos trabajos también igual o mejor que este que pasó a lo largo de esta nota has nombrado a mucha gente sí seguramente tenés que agradecer a muchas personas que te han ayudado muchísimas por empezar mi familia mis hermanos mis padres imagínate si ellos no nos hubieran me emociona si ellos no hubieran hecho todo el esfuerzo que hicieron para mandarnos a la universidad esto no hubiera sido posible o sea ellos siempre nos inculcaron a estudiar y estudiar y además la verdad es hermoso tener hermanos y más si son mayores porque bueno todo lo difícil lo pasan ellos y ya después ellos también son consejeros como los papás que tratamos de aconsejar ahora tengo un hijo así que sé lo que es lo difícil que es aconsejar y tratar de que el hijo vaya a no trate por lo menos de ir por un buen camino así que sí por empezar mis padres mis hermanos mis compañeros de trabajo bueno mi primer Patricia Durando fue mi primer guía en la ciencia no en neurociencia pero sí para terminar mi carrera de bióloga porque para terminar tenés que hacer un proyecto de investigación y ella fue muy buena también muy buena científica así que me ayudó con mi tecina que era en neuroendocrinología sí y no sé puedo seguir nombrando profesores compañeros muchísimos creo que eso es algo que la vida te ha de vuelta en el tobero porque cuando salió todo este tema a la luz me contacté con no lo voy a nombrar pero con un ex compañero de curso tuyo y le digo bueno tendrás el número y yo sí se lo tengo y dice si me habrá dado particular en mi secundario gratis por supuesto o sea que vos también ayudaste en tu momento a otra gente y bueno y ahora recibiste esa ayuda vos crees que ahora te digo porque tengo hijos pequeños y miro en muchos programas de neurociencia en la tele cuando nosotros éramos chicos no había tanto crees que ahora se puede fomentar eso puede fomentar que haya más científicos en el futuro si yo creo que totalmente si si yo creo que esto es como el primer paso justamente yo te contaba yo veía un científico y decía la imagen de un científico me aterraba además me parecía que no tenía vida propia por más que no teníamos pero es ser científico no es estar todo el tiempo con los tubos es realmente hacer lo que te gusta imagínate es responder tus propias preguntas y ese es el primer paso después es poder publicar esas respuestas que vos encontraste para poder construir ¿no es cierto? y es ir empujando cada vez más lo que sabemos hoy sabemos hasta acá hacer ciencia es ir empujando y saber un poquito más y saber es la base de todo es la base de por qué tomamos una aspirina si nos ve la cabeza es la base de la tecnología es la base de hoy poder saber ojalá igual que el saber siempre se use para el bien también ¿no? exactamente pero bueno es como la tecnología el saber por el bien es maravilloso pero eso por más que no sepamos nada siempre puede haber algo que esté mal así que mientras tanto sepamos más es mejor bueno y por último te pido que dejes un mensaje porque como te dije recién es muy lindo para nosotros la gente del pueblo ver que alguien llega tan lejos como vos yo también por ahí me emociono y quiero que le dejes un mensaje a tanta gente de los pueblos que nos va a ver y que bueno qué mejor ejemplo que vos de que se puede que se puede llegar a lo más alto sí, sí claro que se puede para mí o sea a ver qué mensaje yo por mi experiencia propia siempre seguí digamos lo que mi corazón me decía o sea en cuestión de hacer lo que te gusta y luchar por eso si a uno le gusta hacer una carrera no sé que parece que no va a tener ningún fruto pero si la hace de corazón y realmente esa es tu vocación vas a ser el mejor porque para mí es fundamental trabajar de lo que nos gusta porque eso genera bienestar en uno y nuestro alrededor y si nuestro alrededor está bien van a estar bien los demás entonces para mí es muy lindo luchar por eso y no caerse a la primera porque todo el tiempo nos caemos además haciendo ciencia es aprender a lidiar con las frustraciones hacemos 10 pasos sí, sí, sí tal cual y todo el tiempo lo decimos en el laboratorio porque es como que haces 10 cosas y en vez de ir para adelante te sentís que vas para atrás pero es que ese para atrás es una parte normal de que después vas a ir para adelante es como ciclo es un ciclo tal cual con el ciclo de la vida así que como mensaje para mí es hacer lo que les gusta de vocación encontrar eso ¿no? y trabajar duro trabajar duro para lograrlo y no caerse ni a la primera ni a la segunda seguir luchando por eso bueno bueno para terminar felicitarte enormemente gracias por dejar Argentina pero o sea Acante y la región en lo más alto del mundo como te dije al principio alentarte a que sigas y bueno y agradecerte como te dije también al principio de estos minutos de tu descanso de tu relax para atendernos ay de nada muchas gracias a ustedes muchas gracias Gracias.